Tengo tantas ganas de mirarte Que ni sé ni dónde empiezan Menos dónde se termina Tengo un corazón que me reclama Porque diablos te dejé Que te escaparas de mi vida Tengo un montón de sueños rotos Y diez mil atardeceres Esperando que regreses Tengo que decirte lo que siento Pues no puedo darme el lujo De perderte para siempre Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriéndome mi piel Tengo un montón de sueños acumulados Haciendo una pausa pa' volverte a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Y yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos Esperando a uno más ¿A qué dejemos? A un lado este orgullo Va a volver a empezar Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias recorriéndome mi piel Tengo un montón de sueños acumulados Haciendo una pausa pa' volverte a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbró A no verte pasear por mi habitación Yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos Esperando a uno más ¿A qué dejemos? A un lado este orgullo Oh, pa' volver a empezar ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias.